...seros, va Luna a su novia y le dice Vamos Rans, que me encuentro fatal, tráeme algo, que me necesito meterme, hago Y va Rans a donde el camello y le dice Solo tienes un gramo, hijo puta, te voy a arrancar los huevos, cabrón Bueno, salgo a la calle después de haber estado como un par de horas O sea, contestándoos a todos, respondiendo En fin, he leído de todo, sois la pera, que gente más maja O sea, es un trabajo de la leche, pero bueno, es divertido O sea, y además, qué menos, ¿no? Que responder a toda la gente que escribe Bueno, igual a alguno se me escapa, pero en fin Guau, qué fresquito hace Bueno, ala Chao, 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 chao Hola Me acabo de levantar Me imagino que como muchos de vosotros, ¿verdad? Y de vosotras For our love, blessing Such passion Such passion En fin, cómo empezar el día That is the question Martini Racing, os tengo que contar Os he comentado cómo conseguí este albornof Del Martini Club Racing En el Club Náutico de Portofino Ya os lo contaré Y por si luego no hubiera tiempo Y todas estas cosas Porque todos andamos guiadísimos Os deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor Para el año que viene Y que seamos todos muy amados Y que amemos mucho, de verdad Y que todos nuestros deseos O por lo menos la mitad Se vean cumplidos, ¿sí? Es un clásico de siempre Pero muy apropiado para ahora, ¿no creéis? Pues eso Pues eso Amar Que seamos amados Y mucha suerte en la vida Y que todo nos vaya bien A todo el mundo A todo el mundo ¿Eh? Venga Os deseo lo mejor Chao, 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 chao Hola, buongiorno, buongiorno Recuperado ya del todo Nada que una sobredosis de paracetamol Jeje, no pueda curar Además, mis catarros, mis grifes Siempre son principios Nunca van a más Y con todas las fuerzas Que me habéis dado vosotros Vosotras Eh Un placer Un squid Y además hoy creo que hace Entre 14 y 18 grados O sea Un día excelente ¿Eh? Pues Buena mañana a todos Eh Chao, 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 chao Me voy a callar Escuchar ¿Me conocéis? Creo que es DJ Hernández Oye, no había que buscar Y mirar Mirar que tema más cañeros La leche Es que no veo el tiempo que llevo Porque entran Y entran ventanas Que cañeros Me cayó Me cayó Otro clásico Otro clásico ¿Eh? ¡Wow! Estoy cenando garbanzos Hoy todo va a ser música british Hoy todo va a ser música british Y las protagonistas Ellas Estoy cenando garbanzos Porque he llegado Y estaba Me encontraba débil Perdonarme Perdonarme Escuchar Están riquísimos Elquísimos Los arranjos Este tema me gusta mucho también Una discípula aventajada De la gran Y admirada Y recordada Amy Winehouse Estaba recordando ahora Las escapadas apoteósicas En coche En coche En Marsella Con Scarlett Y los gendarmes Persiguiéndonos Escuchar el Mio 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 Joder Hacía que aceleraras más Uuuu Ciego perdido No Ahí no había miedo Pero sí recuerdo La vez de Amsterdam Que por primera vez En mi vida Dentro de un coche Conduciendo también A toda pastilla Escuché un Bsim Un disparo Una bala Eh Ostras Es una pasada Inmediatamente al acto Te cagas a los pantalones Lo juro Es inmediato Y encima sigues conduciendo Y ya lo único Que te preocupa Eh No volver a cagarte A los pantalones De todo el miedo Y de lo flasheado Que vas O sea Increíble Increíble Ey Y vuelves A estar ahí Y tú sabes Hacia dónde diriges Tus pasos Vuelves a tocar Mi puerta Quizás Eh Porque confías En que te conceda Lo que tanto anhelas ¿Verdad? ¿Verdad? Vence dos veces El que se vence A sí mismo En la embriaguez De la victoria Eso ha marcado Momentos claves De mi vida Eh Chocolate Chocolate a la taza Con roscón de reyes Riquísimo 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 De verdad Me queda un trocito Eh Scarlett Tenía una cosa Que los europeos No tenemos Y que esto Le daba mucho chance Pasaporte Yankee Y tener un padre Que se dedicaba Al petróleo Y era multimillonario Es Multillonario Un clásico Se cae siempre Se cae siempre ¡Suscríbete!